¡Más crony! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, está hablando entonces... A ver... Ahora, Paco Suelo en la mañana ha sido frío, a las 8 de la mañana acá. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Gracias! Salió... ¡Line para San Giorgi! ¡Gracias! 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 ¡La vamos! ¡Gracias! nehmen... ¡Gracias! Estaba atacillado. Estaba avanzando. Scamparagops. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde la dejaste? No, no, no. No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos, dragones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Venga, güey! ¡Venga, me dijo como... ...dime tu número, güey! ¿Venga, por el traje? ¡Venga, por el traje! ¡Fresco, eh! ¡Fresco! ¡No, no, no! 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 ¿Cuántos juegan por el lado, perdón? ¡Venticinco! No es buena la patada 5-0 ¡Vamos! Pues, yo... para Cops ¿Está quejándose... ...una... ¡Eh! ¡Estoy bien! ¡Es bueno! ¡Para Cops! ¡No! 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 ¡Bien! 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 ¡Feliz! ¡Derecha, fiel, fiel! ¡A derecha, Roberto! ¡Feliz! 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 ¡Matic, Mati! ¡Vos! ¡Deus, dos, tres! ¡Tagliador! ¡Penal! De nada, no sale tagliador. ¡Suscríbete! 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 Peluta recuperada por Cops No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Imagínate cuando va a ir pasando así en alto, pelotazos del vidrio con todo así. Hija, hija. La quedó incrustada así. Sí, pero, un segundo estrés es el segundo estrés. Cualquier dieron al final del torneo, el segundo estrés es el segundo estrés. El segundo estrés es el segundo estrés, el segundo estrés es el segundo estrés. De quien fue el traigo? Martín Núñez. No se ve. Ah, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Llegaron, 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 llegaron ¡Abajo! El tago sin la hueá No termino... ¿Un carajo? ¡Bien, Atlas fez, dale! linde, relevante ya está inci speap ya esta ipo Un lig få ¡Talquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Aleja! ¡Venga! Pauli, ¿se puede sentar para la cámara? Por favor. ¡Rapiela! Sí, ahí, perro. Está errado, está errado. ¡Rapiela! ¿Lo robaron? A ver... ¿La jugada del culo? La jugada del culo, ¿no? La golpe, el mazo, la jugada que se hizo. ¡Va, venga! ¡Va! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! 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 y con los forwards busca el espacio que quieren jugar a las manos del número 15 partido denso, neutralizado en el centro de cancha y St. George que buscará generar una nueva oportunidad a través de este scram cruce la pelota del 9 y un empuje de Cops recupera así es un scram de Cops le da un vuelto juega las manos Cops busca el espacio van con los forwards la pelota perdida del Cops juega rápido el dragón el dragón vuelve al penal pide palos buscará a sumar a través de la patada 10 puntos jugador en el piso el dragón se le va a quedar los cambios y se le va a quedar los cambios se le va a quedar los cambios y se le va a quedar los cambios y se le va a quedar los cambios quiere sumar a través el pie quiere espatar los dragones los dragones amarillos buscará sumar el número 10 menos hy le da con去 va chavuk chavuk no puede ir no puede ir Juan hay que sam que lleva a la gyname también le da el santo A Enti es buena la patada Resultado 17 o 17 Parcial Y puede ser para cualquiera ¡Vamos! 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 ¡Ordenadito 10! ¡Ordenadito! ¡Fuego! 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 ¡Driveca! Para la defensa de Cox ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ceen! ¡Fuego! 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 No prospera la ventaja ¡Hbeyngo Con! primer tiempo concluido, resultado 17 a 17, empate entre Cops y San Giorgio una pausa está por comenzar el partido, segundo tiempo Cops vs. San Giorgio, resultado empate a 17 Drakops ¿Pero la patada? ¿Pero la patada? ¿Tú? de Balla, Chulo, Florian, Juan después viene Franco, yo Racz después viene... no sé. ¿Qué pasa si el... ¿Tad,ad,ad,ad? Si bueno, puede ser. ¿Qué pasa cuando se sube de un diapoto? Se sube de un diapoto, güey. No sé si tiene rayos, la tiene. No hay ninguna valor, no se sube. Hay que ponerse... Hay que ponerse... Deputarlo, esto es un equipo. La otra, se está viendo la pelota, que no se está escuchando. Bueno, ahí entra en corto. No hay ni siquiera. ¿Qué pasa si el... Lo recupera la pelota, Cops? Si, si, si... ¿Quién es ese, Juan? ¿Quién es ese, Juan? ¡No! ¡No! ¡No tenia descambre! ¡No, el para Cops! ¡No, el para Cops! ¡No, la otra, millón! ¿Qué te lo veis, Dios? Si, que no es... Tengo que sumarle a tres. Y a tu garáfulo, chicos, la batada. ¿Fue de ese sí? Pollo. Me corté el ligamento cruzado a la ropa. Es un maracón. Es que sí, ma, pero ya hay como dos años con rodillera, boludo. Es un ballíaco, ¿no? A base de spots. Bueno, la batada. Tres puntos más para Cops. Resultado 20-17. Matías Garáfulich. 20-17. ¿Tres ganas? ¿Tres ganas? ¡Suscríbete! 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 Este lo va a poner. Ah, no, no. Ah, no, no. Si tú te tiras al reviso para agarrar la pelota, el problema es tuyo, él fue de pie. Nooo. El lineman de este lado. ¡Vamos! 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 ¡Fuebanos! ¡Fuebanos! ¡Vamos! Dale,ute! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 Scrum para San Giorgio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Sale por el in-gold. Scrum desde donde pateó. ¡Vamos! 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 ¡Escalo! ¡Ahí se toca la cancha! ¡Ponque, se va a dejar la cancha! Ponca esa bandeja la cancha. ¡No, porque lo pueden estar haciendo, que pueden pasar a llevar ahí, ven! ¡Ponca acá! ¡Ay, bien! ¡Una, una, una, una! ¡Ven para acá! ¡Ocho, ocho, ocho! ¡Ya, ya, viejo! ¡Ya, viene, ya, viene! ¡Ya, viene! ¡Muy, ya! ¡Muy, ya! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Pilota! ¡Muy, por favor! ¡Dale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 Ya, lo vamos a hacer entonces. Vamos, vamos. ¿Pero dónde está el hingo, güey? Sí, güey, me están corriendo la cancha cada vez más, güey. Es que le ganó la pared. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos,覺得 que bueno! ¡Vamos,quelas dan de cosas! ¡Campe, güey! ¡Vuelo, vuelo! ¿Quién es el profesor? ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Ehhh, 18! ¡Falta! ¡Parteja Garafolich! ¿Están bien o no? ¡Sí! Más buena la patada Resultado parcial de 25 a 20 para Cups 25 a 16 ¡Vamos, Cups! ¡Vamos, cabros! ¡Uno más! ¡Vamos, cabros! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Esto! 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 ¡No la rifen! ¡No la rifen! ¡Sal de libre! Espera el apoyo ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, hombre! ¡Espere el apoyo! ¡¡Gracias! ¡Vamos! 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 Que va a pasar jugón. ¡Tranquilo! ¡Muy bien, Cops! ¡Vamos! ¡Vamos al Scrum! ¡Dale! ¡Vamos ahí! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Vamos a hacer agua blanca! Un poco de eso. Estás alucinando, hueván. Nooo, hueván. Mira la ala. Está en la boca, con los cóndos mucho más grandes. Ahora, por la forma de la ala, parece cóndo huevo. Sí, como para adelante. Así, mira. Pero mira la ala, mira la ala. Mira, mira. Escucho, buena, eh. Muy fuerte, huevo. Muy bien, muy bien, este huevo. Buenas esto. Ya vamos, vamos. De nuevo. Sí, el el saque. Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 Espera, huevón. ¡Vamos! 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 Y quién pone la balsa? No me esperes, no me esperes. El Caragos. ¿Quién fue? ¿Selastrián Sproyle? Sí. ¿30-23 o no? ¿30-24? ¿30-24? ¿30-23? ¡Chao, chao! No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 No, no.